¡Vámonos de campaña a campaña! En la jaula de combate global atacando de manera lateral primero las patadas. Vamos a ver qué hace justamente, se da la media vuelta ahora Bravo. El toro Bravo lanzando los primeros golpes. De inmediato le dicen, ataca ya de manera lateral. Termina por hacer los rodillazos por parte de Ferreira que lanza ya los primeros golpes. Se ven los dos bien trabajados en el gimnasio. Quizá más me quedo con el físico del chileno que parece tener más capacidad de reacción a Guado. ¡Uf! Sí, se ve el físico del chileno más trabajado, como bien dices, en el gimnasio. Pero aguas, el mexicano está tomándose su tiempo, lo ve muy tranquilo. Recibe un ganchito ahí interesante. Y una derecha que lo cruzó y le hizo temblar las piernas, Carlos. Y lleva la pelea al piso ahora. ¡Oh, my God! El chileno que sí puso en malas condiciones al mexicano que al parecer ya se está recuperando. Se está recuperando, pero la verdad lo tambaleó todito. ¡Vá, es más bien! Ni el chileno se dio color que le había puesto mal. Le disparó la derecha, tambalea el mexicano y en ese momento ya estaba justamente yéndose a la lona. Se va a ir rápido la cosa, porque me parece que el chileno vino a trabajar y a conseguir esto de manera rápida. Vamos a ver si lo defiende bien el toro bravo. Sí, lo defendió muy bien ahí el intento de sumisión que estaba haciendo como una especie de higotina de anaconda. Pero el mexicano lo leyó muy bien y se puso de pie. Aguas, que el chileno lo cruzó con esa derecha y todavía no sé qué tanto daño le puede estar haciendo al mexicano que lo veo trastabillando a la hora de avanzar. Y aparte lo veo lentísimo, de verdad. Lanza el golpe, lo anuncia demasiado. Vean nada más, el jab sale lento, no sale con ritmo. La patada tiene que hacerse ligeramente hacia atrás para atacar. Veo más veloz, veo más activo al chileno y lo veo camba favorito. Vean nada más, atacó el gancho abajo. Tardó siglos, Pedro. Sí, está mucho la diferencia de velocidad y cuando estamos en pesos similares la velocidad pues lleva más fuerza, mi querido Carlos. Sí, sí, dicen que lo que no mata es la bala, mata la velocidad. Ataca de manera lateral. ¡Uh, bien! Ahora sí se empareja esto, de aderribo a aderribo. Vamos a ver en qué trasciende, a dónde lo lleva. Termina por encontrarlo, le gusta el jiu-jitsu y ahí puede empezar a trabajar. Puede empezar a trabajar y muy bien está haciendo, tratando de tomar la espalda, pero se está poniendo de pie el chileno de esa manera. Con ese poste, esa mano derecha es fundamental para tratar de ponerse de pie y evitar castigo con las rodillas a la cara. Se pone de pie contra la jaula, pero el mexicano no lo suelta. Lo tenía enganchado, parece que iba por un bataleón, se le escapó. Ataca el terreno cortito, reitero, demasiado lento. Tienes que muscular, trabajar tu elasticidad y sobre todo tu velocidad parece que no la trae el mexicano. Lo vemos incluso en la diferencia un poco del físico, más resorte, un poco más de trabajo en fibras musculares blancas, que es lo que te hace regresar con el golpe también. Qué bien trabaja, el paso del soldadito, bien! Y después da vuelta perfecta, atacó bonito con la izquierda, veo favorito al chileno. Sí, el chileno siento también que está ganando ligeramente este asalto, pero ahí es que vemos también el corazón del mexicano, cómo resiste esos golpes y se recupera muy bien. Y sigue hacia adelante, sigue hacia adelante, conecta las manos, lo tiene contra la jaula y trata de buscar el derribo. Muy bien, por parte del chileno abriendo el compás y evitando con ese agarre a esa pierna trasera que lo lleven a la lona, pero no, lo consigue el mexicano muy bien. Esperemos que pueda cerrar los pies como hacía Kavit Numeganemov, que cerraba sus pies cruzándolos desde su adversario para lograr el dominio, pero no, se pone de bien el chileno y la pelea continúa, arrasa el lona contra la cerca, Carlos. Sí, 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 otra vez, vean cómo le dio la vuelta, termina por rebatarlo ahí. El chileno se dio cuenta incluso de observar las pantallas que tenemos aquí en Combate Global para ver su posición y de inmediato corrigió. El mexicano le está metiendo intensidad, no estoy diciendo que para mí sí no es el favorito de la contienda, porque me parece que tiene mayor capacidad de reacción el chileno, pero eso no quiere decir que no pueda ganar la pelea, lo está amarrando, lo está llevando, lo está tratando de bajarle esa estamina y esa fuerza y esa velocidad de a donde le mete la cabeza, justamente en el pecho, ataca con ganchito. Hay boxeadores así, medio delgados o combatientes, pero de repente entran con golpes importantes, poderosos, fuertes, pero lo veo lentón. Mira, en el caso de los físicos, nosotros que estamos aquí cerca de la Paula, lo estamos viendo, a lo mejor ustedes en casa, el chileno se ve muy grande, se ve fuerte, y eso puede decir varias cosas, uno que ha tenido que hacer un corte de peso mayor y eso quizás le pueda dar ventaja al mexicano porque se ve que está en una corporalidad más natural y eso quizás a través del segundo y tercer asalto puede hacerle a favor al mexicano porque está peleando en un peso que es natural para él, eso lo vamos a ver más adelante. Nada más, ahí tenemos la capacidad de reacción, anda como yo, ahí me dicen el químico, porque nada de físico, pero termina por agarrarlo, ahí lo tiene, la vuelta fue espectacular, últimos 10 segundos, va a atacar, martillazo en el otro, doble martillazo, patados laterales, y a meterle el trabajo de una sola mano, va a ganar la campana, llegó el paso, volvemos. En la campana, las 2 veces, 2 veces5 veces así. Siguiente tiempo. La casa no tiene que hacerle a personalidad. Los demás, ponle un poco, ponle un poco, ponle un poco. Laska, PhD, ponle un poco, ponle un poco. Siguiente tiempo, vamos a dar la campana, y ponle un poco. Vamos a dar la campana, ponle un poco, ponle un poco. Claro, y ¡nos vamos a bajar, no ponle un poco. ¡Vale! Alength, cuando tengo que perdón, lo vamos a desentro y hasta ahora. You fuckin. Vamos a hacerle. segundo episodio vamos a ver qué nos dice tantito más adelante pero yo creo que ferreira está ganando hasta el momento esta contienda también recibe una derecha recta por parte del mexicano que le hizo poner una rodilla en la lona y lo reta y se golpea me más puedo aguantar tus golpes aguas y esto se puede ir por cualquier lado quiero decir que para mí ferreira también y va a quemar todas las naves ataque de manera lateral soltando justamente ya mira te dije ferreira se lo dieron todos vamos a ver si el mexicano le saca el punto honor sacó un poquito más la potencia esta es la verdadera tarjeta porque es completamente oficial ya lo que decimos pero yo nada más hasta que se la pase bien usted es correcto carlos así es entonces ahora le toca a las esquinas hacer los ajustes porque ellos le gritan a los peleadores y le dice perdiste estás abajo aunque yo creo que el mexicano lo tenía claro que había perdido el primer asalto y se tiene que venir con todo ahora y tiene una pegada interesante lo que me toca en esa derecha pero ahora que te puedo decir la pelea no se acaba hasta que se acaba y verá más le está ligando es lo que tiene que hacer justamente de un ataque de manera lateral el chileno pasos laterales para salir justamente de ahí y empieza a pegar abajo a algo que poco hacen los arte marcialistas y tiene que pegar abajo para bajarle la estamina hasta que termina puede volverlo se está siguiendo ahí está atacando recibe tremendo rodillazo si fuera tantito más rápido madre mía tendrá una muy buena pegada y la pelea se la lleva al suelo en el intercambio mexicano que como bien dice carlos se ve lento desde acá pero es que tiene su pegada está bien que los jueces llevan la verdad pero nosotros también tenemos a intento una llave de brazo pero lo lee muy bien el chileno y se escapa y ahora entrega la espalda con los dos ganchos hay aguas y esto sí a ver este está tratando de conectar sus manos alrededor del cuello del mexicano que está defendiendo muy bien tratando de bajar de bajar su cabeza para que no 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 lo conecten y no puede hacerle ese ataque de espaldas como dice en el mataleón ya el chile no tiene los pies cruzados en la cintura del mexicano para tener más control y mientras uno que otro golpecito trata de subir las las piernas para agarrarle una de las manos y ahora lo que tiene que hacer es eso bajar la pierna cruzar la cadera y como bien hizo tratar de recuperar la guardia muy bien por parte del mexicano el gran pan puede ser lamentable para el mexicano si no logra defenderlo bien porque así es como terminó por lastimarlo justamente primer martillazo ya entró en zona segundo martillazo tercero con codazo se defiende el mexicano como puede ataca justamente en el centro del abdomen termina por pegar a otro martillazo más pero se ve que lo está tolerando el mexicano que ya lo veo sangrante nariz y seca otra vez vuelve a meterlo ahí un rayón se defiende con codazo en los trapecios trata de defenderse como pueda minuto 44 es demasiado tiempo moviendo sus caderas empujando con esas manos las caderas para crear distancia pero la cerca se lo impide la pelea se sigue inclinando a través de josé ferrera y quiero decirte algo carlos esta es la división de las 145 libras acabamos de ver un nocao espectacular por parte del púas pérez así que el ganador de esta división no dudes tú que vaya con el púas pérez por el campeonato pues el chileno está como poniéndose en la franja importante en esa delgada línea roja ataca con codazo vuelve a abrazarlo minuto 16 y contando en regresivo vuelve a soltar el codazo y verna el rojo carmesí en el rostro justamente el mexicano como batallan como luchan como son guerreros pero otra vez abrazándolo para tratar de mantener esa distancia y tenerlo ligeramente controlado está dentro de la guardia del mexicano y él tratando de crear de que no cree distancia este el chileno para que así no lo pueda castigar es intenta otra vez la llave de brazo pero no funciona los cuerpos están sudados es muy complicado y ahí vemos al chileno muy bien que trata de pasar la guardia como es como se dice y cae en esta en este half guard y ahora le entrega al espalda una vez más y sigue castigando con el ground and pound tendría que quedan 33 segundos es muy poco tiempo lo conecta con una rodilla lo cruza con una derecha que lo hace tambalear carlos y son 25 segundos en el reloj esto se puede acabar se puede acabar en cualquier momento suelta el mexicano hasta que chileno patada con la izquierda a tratar de retirarlo suelta justamente el jab a tratar de sobrevivir me parece que también lo ha ganado chileno pero qué calentura tiene el mexicano para mantenerse arriba ataca con rodilla se escapa ligeramente defiende la patada y dice no tranquilo vamos a descansar si pasó volvemos esto lo vas a ganar doble ya vuelvo volado derecho uno dos derechitos no te metas al choque no tienes por qué meterte con tanto riesgo cuando puedes pelear de afuera y en el lado que tú quieras ok y ahora voy a mover la cabeza y la mano enfocado enfocado dijeron no no hay revisión terminó por sonar la campana y la patada amenazante por parte del martín bravo el toro bravo y otra vez vamos a ver si le entramban como le dijeron a jose ferreira el chileno y el chileno vuelve a atacar con derecha termina por abrazarlo y lo llevaron justamente a una pero le sale mal al mexicano ya se le montaron le sale mal al mexicano se le escurre muy bien el chileno y cae casi una montada y ahora lo tiene otra vez en esta media guardia que en las artes marciales muestras es peligrosa ejerciendo presión con el hombro en la cara para para de esa manera sí ejercer cartillo con el grado le dijeron muy bien al chileno tira el doble ya y cruzarlo con la derecha y no te pongas a arriesgarte ya tienes la pelea ganada o sea son cinco minutos para entonces seguir a sobrevivir para darle bola para para tratar de batallar y evidentemente no sacar la peor parte los corazos están llegando y la verdad es que martín bravo se encuentra bastante lastimado otra vez y tiene que cuidar qué codazo durísimo que dice que dice carlos lópez con la salida no pues martín bravo la tiene la tiene perdida la guerra hasta el momento la tiene jose ferreira 20 20 20 le han dado los jueces y no estaba acá no estaba aquí pues aquí vemos si es que jose ferreira ha dominado la pelea en el suelo en el intercambio y ha tenido el control del combate y sigue gastando se ve la diferencia de los rostros de los peleadores y están diciendo bien o sea como que como le vamos a hacer bueno están analizando justamente los dueños de combate global ahí está cambie el mclaren y para pronto esto se puede acabar acá se puede acabar acá una golpiza y misericordia se fue a la lona y todavía viene justamente con usted ferreira y le dice carlos este es un deporte te agradezco tu afrenta te agradezco tu entrega le ha metido una golpiza en la última parte golpes laterales del gran pan ofreció punto honor orgullo pero no tuvo la calidad para soportar esto para nada más los golpes laterales son brutales y si ramos dijo ya ya para el par de mi hermano porque esto ya eso es una masacre y muy bien la introducción del referí justo en el momento en que ya había que hacerlo este lleva a jose ferreira a una victoria más y se pone como contendiente al título junto con el púa que ya lo vimos el púas terminando con su rival con un equivocado también espectacular así que carlos en la próxima de temporadita estos dos peleadores tienen que darse un tirototote si uno yo te aseguro que por ahí de septiembre tendremos que ver al púas perdiz y también a david martínez que son parte de las galas importantes de combate global bien por este chavo jose ferreira me convence físicamente me convence después de un minuto 58 segundos del tercer asalto el referí pone un alto a este combate después de una seguidilla de golpes sin respuesta after one minute and 58 seconds on the third round the referee ramón ramos puts an end to this fight after a series of strikes uncontested para el ganador por knockout técnico for the winner by tk o es de chichi chile jose tiro loco ferreira